¿Qué pasa, peña? Pues a ver, hoy empezamos el día con una película... No me jodas, tío. Empezamos el día con un puto carrito de mierda. Bueno, pues lo grabo. ¿Qué pasa, peña? Pues a ver, me he dado cuenta que en los dos últimos días ha aumentado la afluencia aquí en el Festival de Sitges, pero una locura. Hay más o menos el doble de personas. Muchos de ellos son estudiantes. Entonces se me ha ocurrido que igual era buena idea explicaros un poco cómo funciona todo esto de Sitges, contaros algunos datos que son así como muy curiosos para que podáis así calcular más o menos el dinero que gana este festival y que veáis el monstruo gigantesco que han construido en una ciudad tan pequeña o en un pueblecito tan pequeño como es Sitges. Así que, peña, voy a darme una vuelta por el sitio, os lo voy a enseñar y os voy a ir contando cosas. Mirad, peña, eso que se ve así en pequeñito y que ahora ya no lo vais a ver tan bien, esa es toda la programación de las cuatro salas principales, pero no solamente hay cuatro salas en Sitges, hay siete en total. De esas siete, cuatro son salas de cine y las otras tres son espacios que han habilitado para poner películas, donde ponen principalmente reposiciones, cine clásico y alguna que otra tromada y películas, pero que son de serie B y de muy bajo presupuesto. Bueno, las otras cuatro salas, creo que ya os he enseñado alguna un poquillo, pero ya os las enseñaré mejor, son Retiro, Prado y otras dos, que están en un complejo hotelero muy grande que se llama el Hotel Meliá. Ahí tienen la sala principal, que os puse en un vídeo ayer o antes de ayer, y aparte tienen otra sala que se llama Tramontana, y ellos me dicen que cada sala tiene un nombre de viento, pero yo creo que esa se llama Tramontana porque ponen el aire acondicionado a máxima potencia y están buscando que la gente se coja resfriados. Porque os lo digo, no es ni medio normal el frío que hace en ese sitio. Y bueno, peña, aparte también os puedo contar como dato que se van a poner 177 películas exactamente, y que se van a hacer en total unas 400 proyecciones. ¿Por qué? Pues porque muchas películas se van a repetir y se van a poner dos veces, y algunas incluso tres. Entonces, 400 proyecciones en un plazo de 10 días, está abierto prácticamente el cine ininterrumpidamente, de hecho, hay salas que solo cierran entre las 2 de la madrugada y las 8 de la madrugada, 6 horas al día, y los fines de semana es 24-7. Termina una peli, la siguiente, termina otra, la siguiente, termina así, 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 durante jueves, viernes, sábado y domingo. O sea que echad cuentas la cantidad de cine y de proyecciones, así que quedaos con estos datos. Lo siguiente que os voy a contar es las entradas. ¿Cuántas entradas se han vendido? Pues para el día 2 de octubre, que es antes de que empiece el festival, habían vendido unas 50.000 entradas, así que yo estimo que venderán más de 300.000. Y eso también me hace pensar cuánta gente va a venir por Sitges. Pues por Sitges se van a pasar unas 200.000 personas, de las cuales solamente 552 somos peña acreditada de prensa. El resto, pues eso, gente normal o de la industria, lo que sea. Total, que en prensa somos unos 500. Y de gente del mundillo de la industria, directores, actores, partners y gente que pone el dinero, pues de esos me parece que va a haber 800. Y el resto es, pues, gente que ha venido a disfrutar del cine. ¿Qué es lo bonito que tiene este festival? ¿Qué es lo que os decía? En plan, la alfombra roja aquí, que antes lo estaba pensando, la alfombra roja no es para que la pisen las celebrities, la alfombra roja está para que la pise la gente. Y lo vais a ver aquí, y luego voy a andar por retiro y os voy a poner unas imágenes para que también veáis como eso que os digo es totalmente real. Y no sé, peña, así, grosso modo, estos serían un poquillo los datos de Sitges, así. Si tenéis alguna otra curiosidad y queréis saber más, dejádmelo en la caja de comentarios y yo el próximo vídeo os lo resuelvo. Y con esto voy a despedir la información sobre Sitges. Bueno, peña, acabáis de ver eso. Eso era gente entrando en la sala, que es la misma sala de la que yo acabo de salir. Así que esto es un pim, pam, pim, pam, pim, pam, todo el rato gente entrando y saliendo. Bueno, pues a ver, acabo de terminar de verme, Human Lost. Peliculón, gente, peliculón. Me ha recordado a la animación que ayer os decía que echaba en falta, que tuviese un poco más de creatividad, que fuese un poco más retorcida y que no se limitase a temas de pastel y de amor o de desamor o de enfermedades terminales, como quiero comerme tu páncreas, etc. Si no que sean como las de antes, vamos, como Gosindesel, como Akira, como Appleseed. Pues aquí tenemos otra de esas. Os la recomiendo un montón, pero de verdad, un, un, un montón. Y sobre ella, ¿qué os puedo contar así? Que de verdad, la factura técnica es acojonante. El argumento es muy, pero que muy entretenido y gira en torno a una sociedad futura en la que han conseguido la tecnología suficiente para que la gente no tenga enfermedades. De hecho, son capaces como hasta de resucitar a las personas. Pues hay gente que esa faceta, al fin y al cabo, si tú no enfermas y tú no mueres, eres inmortal. Y los humanos no son inmortales, pero los dioses sí. Entonces hay gente que no asume su rol de inmortal y cuando hacen algo, no os voy a contar el qué, pero pasa algo que los transforma en monstruos. Y esa es la premisa sobre la que va a girar el resto de la película. Y yo qué sé, Peña, yo os lo digo, buscadla si tenéis la posibilidad, porque vale mucho la pena. Y ahora me voy a la siguiente a ver qué se cuece. Dios mío, Peña, no me lo puedo puto creer. Soy un desastre, acabo de volver a hacer la misma puta jugada. En serio, la del otro día, la de equivocarme con el sitio. Pues a ver... No sé, de momento creo que llego como... ¡Epa! De momento llego como cinco minutillos tarde, no mucho más. ¡Joder! Y otra vez... Pues aquí seguimos, Peña, en el Festival de Sitges. Pues salgo de verme la película de Sabú y... ¡Uf! Tengo como sentimientos muy encontrados con esta cinta. La verdad es que no sé si me ha gustado o no. Y mañana voy a aprovechar que voy a estar con Sabú para hacerle preguntas. Así que... Si alguien tiene algo que preguntarle o alguna curiosidad, que me lo escriba por Twitter, que yo se lo comunico. Bueno, o sea, como fuere. Es una cinta muy extraña que trata sobre un par de chicos que cuando se tocan la mano tienen la capacidad de ver fantasmas. Y a través de ahí, pues empieza a tirar Sabú de los hilos y ahí surge la historia. No os voy a contar nada más porque si no se estropea. Y no lo sé, pues es extraña. Yo en un primer momento creí que iba a ser una película de jota horror tipiquísima y después creí que estaba viendo un romance japonés y luego no sé. No sé muy bien qué ha pasado con esto. Cinta mega extraña. Y no sé, Peña, respecto a la dirección y todo, pues en el apartado técnico este tipo es bastante bueno y sabe hacer las cosas. ¿Qué más os puedo decir? Que ha venido el actor a presentarla y que ha estado hablando en castellano un ratillo con nosotros. A ver si mañana también os puedo subir eso, Peña. Y yo qué sé. De momento os dejo y voy a ir a por la siguiente peli que es A Beautiful Night. A ver qué tal. Bueno, Peña, voy a cambiar un poquillo de postura que siempre estoy aquí corriendo de aquí para allá. Y voy a sentarme durante medio minuto y así os comento qué tal me ha parecido la película A Beautiful Night. Uff, me ha gustado, eh. Para ser una ópera prima, porque se trata de una ópera prima, el director hace un trabajo excelente con la fotografía y con el uso del color y de la iluminación. Por momentos me recordaba al cine de Mario Bava. El argumento gira en torno a un tipo que está un poco esquizo y tiene terrores nocturnos y que también va conociendo durante la noche a una serie de personajes que le van metiendo en situaciones muy inverosímiles. Tipo jugar la ruleta rusa, fumar opio, etc, etc. No os voy a contar más. Creo que eso ya es suficiente. Con que sepáis que es una película a la que le han puesto mucho esmero, mucho mimo y que se han preocupado por los planos, por la iluminación, por el color y por todo. Y con conocer un poquito la sinopsis ya valoráis vosotros si la queréis ver o no os apetece. Yo os la recomiendo, pero tampoco es algo de volverse loco, ¿sabes? Y ya está, Peña. Ahora ya solo me queda la última película del día, que se titula El hoyo. Y que tiene bastante buenas críticas. De hecho, la venden como una distopía de ciencia ficción, que tiene un trasfondo político, yo que sé. Lo que nos cuentan a los frikis para que nos la comamos. Espero que sea así, porque si no me voy a cagar en su madre cuando salga de aquí y os lo enseñe. Así que, Peña, en un ratillo vemos qué tal ha ido. ¿Lo estáis viendo, Peña, como el camión de la basura? Pues así me voy a recoger yo, he hecho un escombro. Ya me voy para casa y me acabo de ver la película esta del hoyo. Y yo que sé, últimamente lo digo mucho, pero vaya peliculón. Cuenta la historia de un tipo que decide de manera voluntaria encerrarse en un sitio muy turbio, que consiste en algo así como distintos niveles, que van del número uno hasta uno, que no te voy a decir porque es parte de la gracia de la película, y cada mes va a ocupar un puesto distinto del nivel. En plan, un mes puede estar en el nivel 13, otro mes en el nivel 18, y lo único que tienen que hacer en esos niveles es comer, sobrevivir, vamos, pasar al día siguiente. Y para comer pasa a una plataforma, algo así como un ascensor, con un montón de comida. Y los de los primeros niveles se hinchan a comer, y los de los niveles de abajo no comen una mierda. Pues esa es la historia, Peña. Y ya está. Estoy intentando a ver si consigo sacar una entrevista al festival con este director. Pero, de momento, no he tenido ninguna suerte con toda la gente que he solicitado, porque la de Gaspar Noé me imaginaba que no iba a poder conseguirla. Pero, por ejemplo, la de Fabrice Duvel era hoy, y no sé qué ha pasado, que nadie me ha avisado. Así que luego iré a la zona de prensa a que me informen. Y también quería entrevistar a Nati Du, que es la directora esta de Laos, y tampoco me llegó el aviso. Así que no sé qué está pasando, Peña. Bueno, de hecho, ¿sabéis qué os digo? Que me voy a ir para allá y me voy a informar. Pues nada, ya salgo de hablar con la gente de prensa, y ya me he enterado de qué era lo que está pasando. Pues el tema es que hay un fallo de comunicación, hay un cortocircuito, porque casi toda la información la están enviando a través de WhatsApp. Y yo no utilizo esa red social. Yo lo hago todo a través de Telegram. Y aparte, yo estaba consultando los correos, porque el resto de comunicaciones que he tenido con prensa ha sido a través de correo electrónico. De hecho, y esto no os lo había contado, pero esto es otra putada más que me pasó el día de mi cumpleaños, pues resulta que yo, el día antes de que fuese el 7 de octubre, me quería dar un homenaje, y quería verme la película de Gaspar Noé. La última, Luxa Eterna. Pero era matemáticamente imposible comprar la entradita con el pasecito de prensa, bueno, pedir un pase de prensa, y comprarla en las taquillas, tan bien era imposible, porque todo el mundo había ido a por ella y estaba agotada. Entonces fui a donde la gente de prensa, que me comentaron que a veces se liberan entradas y que las puedes pedir. Y eso hice. Entonces fui a pedirla, y me dijeron que ni de coña, que todo el mundo estaba como buitres para esa película, y que me iba a ser totalmente imposible, pero que si alguien la liberaba, liberaba su entrada, pues que me mandaban un correo y me avisaban. Entonces, ¿qué pasó? Vosotros visteis lo que me pasó el día 7, que fue un día horrible de mierda, y no estuve pendiente del correo. Cuando miré el correo por primera vez, era a la una de la tarde, y efectivamente a las diez de la mañana me habían enviado una entrada para ir a ver Luxa Eterna. Y me he quedado sin verla. Y me da mucha rabia, Peña, y era algo que no conté, pero que también es una putada.